Prendo un gallo de verde veneno Tompadones como me la llevo Con morrisas y el clicón Tus caros modos blancos son Esta dura lata tema La nueve llama varios que quema En el barrio donde crece No voy a cambiar, voy a seguir Al modo Ambiente de mujeres Andorreción Y esta vida me gustó Me navego tranquilo Don Periñón Se estapo y me vino el botellón Con mi carnal el morro También con el ponches me rolo Ya de todo me tocó vivir Los prisioneros ya no están aquí Pero pa' qué hablar de más Me la tuve que rifar En el jale siempre me navego Cuando movido me toco los chuecos Vientes a soles pa' gastar Así voy a continuar Al modo Ambiente de mujeres Es andorreción Y esta vida me gustó Me navego tranquilo Don Periñón Me estapo y me empino el botellón Con mi carnal el morro También con el ponches me rolo Oh, 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 oh No 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 No